Amorcito de mi vida ¿Por qué me dejas Si tú sabes que no puedo Vivir sin ti Si te quiero más que a nadie ¿Por qué te alejas No comprendes que no puedo Vivir así Vivir sin ti Yo no sé bajo qué cielo Estás ahora El que cubre mi desgracia Se ennegreció Sus estrellas y luceros Cómo te llora Cómo llora por tu ausencia Mi corazón Mi corazón ¿Qué puedo hacer Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida ¿Por qué me dejas Si tú sabes que no puedo Vivir así Vivir sin ti Amorcito de mi vida Gracias.